La primera es hacer una crítica a la historia oficial, positivista y tradicional, que además es descriptiva, chismosa, monográfica y lo que es peor. Profundamente acrítica. Si seguimos en plan, empeñados en pensar la historia como aquello que estudia el pasado y no lo vemos como la historia y no lo vemos como el estudio de la obra de los hombres en el tiempo, no podemos tener una narración en donde al menos desde el arte tengamos un país para todos. Es verdad que la música de este país ha sido la constructora de convivencia y generadora de infinidad de momentos de alegría. Pero también sería mentiroso desconocer que la música también ha sido un marcador social, ha sido cómplice de un sistema de exclusión que se sigue perpetuando, que ha contribuido tantas veces a dividirnos. Nadie se puede llamar engaño. La música de este país ha sido la banda sonora de nuestras más terribles violencias. El problema quizás sea también un asunto de formación. Nuestros músicos siguen siendo educados en un paradigma que privilegia la labor del intérprete y olvida el hondo humanismo que subyace a la música y su práctica. Y los nuevos escenarios estéticos, laborales y tecnológicos en que se mueven en la contemporaneidad. Aquí le dice sobre la formación del historiador algo que no deja de ser inquietante para cualquier estudioso de la cultura, incluido un músico. El buen historiador, o el músico, se forma no solo en los archivos, sino también y muy esencialmente en la observación acuciosa y aguda de la vida más actual, de la vida del pasado en todas sus múltiples y variadas manifestaciones. El segundo punto, crucial, le decía, es el problema de la práctica. El siglo XX, como todos sabemos, es el siglo de las músicas populares del mundo. Con la llegada de la grabación y su uso de la radio, los referentes disponibles, los marcos de influencia, los horizontes de sentido y los recursos musicales potencialmente utilizables se multiplicaron geométricamente. Harry Bloom es un crítico que a mí me gusta mucho. Bloom ha dicho que el fantasma que asedia a los creadores es el fantasma de las influencias. Porque como todos sabemos, nadie puede crear sin influencias. Como tampoco nadie puede crear sin pervertir, sin dislocar, sin distanciarse de esas influencias. Porque cae en el otro extremo, es decir, en el otro fantasma. Ser un mero imitador, una mera copia. Pudiera decirse un poco provocadoramente, que es la incapacidad de imitar correctamente, de veramente repetir algo con fidelidad, lo que hace progresar el arte. Piensen, por ejemplo, cuando nos cuentan algo, siempre le introducimos nuestra subjetividad al cuento. En el caso de la música esto resulta fundamental, porque siempre es en la práctica donde se crean las tradiciones. Las tradiciones no se crean por decreto, son la sedimentación del trabajo de muchos años y muchas personas, que poco a poco van constituyendo en el hacer de la práctica diaria, muchas veces anónima, verdaderas escuelas, que dinamizan y recrean los insumos que nos entregan las tradiciones del pasado. Tradiciones móviles que redimensionan la idea de lo propio. Gracias a las comunidades de práctica, lo propio deja de ser lo que presuntamente siempre fue de uno, como si algo alguna vez no hubiera sido, y pasa a ser lo que siendo de cualquiera es apropiado significativamente por un sujeto y su comunidad. En el caso de las músicas tradicionales de rayo popular, la forma de apropiación vinculadas en gran medida a la tradición oral, pero también en este siglo que pasó al reservorio de grabaciones disponibles, estos fracasos en repetir fielmente son los que le dan a las músicas populares ese dinamismo tan característico. Esa es la razón por la que no existe una cumbia, una forma de hacer la percusión del puñeregue, ni una única manera de acompañar únicamente un porro, o cualquiera de los ciertos teóricos que pueblan nuestra diversidad musical. Las fallas en la repetición, más que una equivocación, generan precisamente todo el potencial de las músicas populares, es decir, crean versiones que se legitiman en la práctica por complejas y diversas relaciones sociales. Estas prácticas pueden entenderse en sentido profundo como verdaderas escuelas de práctica musical. Por eso la pluralidad es un rasgo característico de las músicas populares tradicionales, y gracias a ello queda poco espacio para el dogmatismo académico y para el otro extremo del espectro, el fundamentalismo folclórico. Las prácticas musicales crean escuela, es decir, configuran tradiciones de práctica que merecen ser estudiadas en su complejidad social y propiamente musical. No obstante, hasta hace poco más que la última década se ha empezado en el país a considerar las músicas populares tradicionales como un escenario válido del trabajo y últimamente, tímidamente, como un campo de investigación no exclusivo de los musicólogos. Quiero recordar aquí lo que han señalado con anterioridad dos espíritus críticos y los cuales tal vez no pueden estar diciendo lo que estoy diciendo, Carlos Miñana y Ana María Chor. Ellos han demostrado que ha sido frecuente que se impugne la legitimidad de la construcción de las músicas tradicionales como un saber digno de ser estudiado. Como lo he demostrado yo mismo en un ensayo, la idoneidad de las propuestas de educación basadas en músicas populares tradicionales ha sido puesta en cuestión, presuntamente por carecer de sistematización, por no tener el aval de comunidades internacionales, por no hacer propuestas contrastadas con la práctica académica, y todas ellas sumadas por algo que se puede decir en una sola frase, aunque casi nunca nos lo digan de frente, por carecer de rigor académico. No obstante, para ciertos sectores de la academia, con su visión globalizada y globalizadora, y su ansia expansiva a toda costa, y su nueva filosofía de generación de capital económico, las músicas populares tradicionales son, más que un campo serio de estudio, es una fuente de diversificación de la oferta. La pregunta importante es, ¿qué tenemos por investigar? El asunto es que no siempre, por fortuna, el interés de hacer investigación es hacer un trabajo reconstructivo en términos de producción textual tipo paper académico. Como han podido apreciar, defiendo que la relación música-investigación tome causas distintas. Sostengo que es diferente cuando el investigador plantea sus tareas, sus temas, sus preguntas o problemas de investigación, más allá de los intereses puramente académicos, y perfila su trabajo como una opción ético-estético-política. Quienes se sitúan en estas coordenadas, luchan por una visión de nuestras músicas, tradicionales, universitarias, populares, desde dentro, buscando alternativas a los rígidos cánones hegemónicos de la tradición centroeuropea. Tenemos que luchar por no confundir más rigor con rigidez. Tenemos que luchar para no banalizar la investigación, pero tampoco magnificarla como el templo al cual solo acceden los sacerdotes del conocimiento. Tenemos que ser dibuillanos, en el sentido de considerar la investigación no como algo aparte de la vida, sino como un aspecto reflexivo de la misma, una consecuencia de nuestras necesidades prácticas, nuestros intereses y nuestros anhelos de conocimiento. En vez de seguir desdeñando los terrenos más difusos de las prácticas musicales vivas que enfrentan al estudio a problemas valorativos, a su propia ignorancia, a las fuentes diversas y vivas que a veces nos confunden y nos cuestionan, debemos encontrar la utilidad social de trabajar con documentos vivos, esos sistemas de relaciones humanas, esos textos móviles donde hay historia, relaciones de poder, diversidad, y sobre todo, donde uno como investigador se ve abocado a la necesidad de mirar el presente y salir del estrecho marco de la búsqueda solitaria de papeles amarillentos para enfrentar la tarea de conocer las prácticas humanas vitales con las que las gentes vivas, en contextos vivos, enfrentan los retos de la contemporaneidad y las necesidades de darle sentido. La investigación solo es un asunto reservado a los especialistas cuando creemos que la vida real es la vida de la academia. Los músicos prácticos se parecen a los estudiantes de música recién llegados, llenos de fantasía, creatividad, hasta que el formol de la caducismo les quita el ritmo y la pasión y los convierte en burócratas del arte, una suerte de empresarios de pocos fúnebres incapaces de encontrarse en lo que hacen. Porque como lo sugiere Schott, es la conversación reflexiva que mantiene incesantemente con los materiales donde está el secreto del práctico. Para este autor, cuando alguien aprende una práctica, se inician las tradiciones de una comunidad de prácticos y del mundo de la práctica que éstos habitan. Aprende sus convenciones, limitaciones, lenguajes, sistemas de valoración, sus repertorios de ejemplos, su conocimiento sistemático y sus patrones de conocimiento en la acción. Todos lo hemos constatado. Rana vez aprendemos una práctica por nosotros mismos aisladamente. Casi siempre participamos de la práctica de otros y nos vamos engranando en ello. Al hacerlo, aprendemos haciendo, participando en acciones que sitúan o ejemplifican la práctica tal cual es. En este sentido, la apuesta pedagógica que quiero hacerles sugiere la necesidad de pensar la educación musical y las políticas públicas relacionadas con ella como una apuesta desde la práctica, por la práctica y para la práctica musical. Hay que reivindicar y darle solidez conceptual a las comunidades de práctica, término acuñado por el Tien Wenger que se me hace muy prometedor.